Con la finalidad de verificar el equipo policial, instalaciones y autopatrullas, personal de asuntos internos del Ministerio de Gobernación, Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad y la Inspectoría de la Policía Nacional Civil, llevaron a cabo la supervisión de dos comisarías de Quetzaltenango. Delegados de las inspectorías iniciaron en la subestación de San Carlos Cija 4121, donde inspeccionaron cada vehículo, armas del personal policial, uniforme y cuadras policiales. Simultáneamente, personal de las inspectorías se encontraban revisando la subestación 4123 en Cabricán, en dicho departamento donde verificaron al personal instalaciones, limpieza y los protocolos de seguridad para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Delegados de las inspectorías informaron que ya iniciaron con las supervisiones en Guatemala y Quetzaltenango para continuar con los demás departamentos. Dichas medidas fueron implementadas por el Ministro de Gobernación, Edgar Godoy, y el Viceministro de Seguridad, Hendry Reyes.